¿Qué hubo que más? Bienvenidos a MadoGames, soy Ale Madoc y en estas últimas dos semanas ha pasado de todo. Se filtraron los supuestos planos de la Nintendo Switch 2, mostrando una consola mucho más grande, con unos Joy-Con que se acoplan de manera magnética a la consola y un poco más redondeados, pensando en la jugabilidad individual de cada uno de ellos. También muestran 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno en la consola. Una pantalla de 8 pulgadas y como tal es como una OLED un poco más grande. La consola se ve muy bonita y realmente tiene un upgrade que he necesitado. Supuestamente la veremos en los mercados en abril del 2025, así que amanecerá y veremos. Este video nos sale el domingo y es por esta sencilla razón. ¿Sueñas con crear tu propio videojuego o tal vez trabajar en la industria gamer? Con Evac, eso solo está a un paso de convertirse en realidad. La Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnológicas tiene una gran variedad de cursos profesionales que cubren las necesidades laborales actuales y entre ellos ofrecen el curso de Unreal Engine para videojuegos, donde aprenderás de los mejores expertos de la industria, desde las bases hasta los proyectos más avanzados. Tú decides hasta dónde llegar. Al terminar el curso estarás listo para desarrollar tu propio videojuego o trabajar en estudios de videojuegos de alto nivel. Tú controlas tu futuro. No te pierdas esta oportunidad y usa el código MADOK2000 para obtener una beca exclusiva para tu curso de Unreal Engine o cualquier otro que llame tu atención. En Evac también puedes especializarte en diseño, moda, marketing y más. Haz que tu pasión sea tu carrera. Inscríbete hoy mismo y da el primer paso hacia tu futuro en la industria creativa, con Evac y MADOK Games. Gracias a Evac por patrocinar este video. La nueva Nintendo Switch y esta oportunidad de estudiar no es lo único que ha llegado en estos días. Estos juegos han sido lanzados para nuestra consola. The Plucky Squire. Este juego de plataformas y aventura mezcla mecánicas en 2D y 3D de forma innovadora, llevando al protagonista Jot a salir de las páginas de un libro para explorar el mundo real. Los rompecabezas son creativos y visualmente impactantes, con una estética encantadora. Aunque su rendimiento en Switch presenta algunos problemas menores de frame rate y caídas gráficas, la narrativa y el estilo artístico han sido muy bien recibidos. Es ideal para quienes disfrutan de aventuras con un toque un disco. Key Locker. Un RPG cyberpunk inspirado en Modern y Mega Man Battle Network, en el que controlas a Bobo, una cantante fuera de ley, en un mundo donde la música está prohibida. Combina combate por turnos con un ritmo musical único y una historia que explora temas de libertad y resistencia en un entorno distópico. BCCCT. Este juego de plataformas retro te pone en los circuitos de un robot llamado Zap, quien debe evitar trampas letales y resolver desafíos en un entorno futurista. Inspirado en títulos clásicos de plataforma, cuenta con gráficos pixel art y una dificultad desafiante que atraerá a los fanáticos de los juegos arcade de los 80 y 90. También se han anunciado tres juegos muy buenos que vienen en pocos días. The Legend of Zelda Ecos of Wisdom. En este nuevo capítulo de The Legend of Zelda, por primera vez los jugadores controlan a la princesa Zelda, quien debe rescatar a Link y restaurar el orden en Hyrule. Equipada con la vara Tree, Zelda puede crear ecos de objetos y enemigos, explorando la misteriosa Steel World dentro de las grietas dimensionales que están destruyendo a Hyrule. El juego presenta un enfoque en la resolución de acertijos y la exploración, brindando una perspectiva fresca al universo de Zelda. Las Tortugas Ninja Mutantes Desatados. Un juego de acción multijugador inspirado en las Tortugas Ninja de los cómics. El juego promete ser cooperativo multijugador con una historia única que envuelve la ciudad en caos por culpa de un líquido mutágeno que ha generado grandes desastres y muchos villanos nuevos. The Perfect Pencil. En este juego de plataforma psicológica, los jugadores deben navegar a través de paisajes surrealistas que simbolizan la mente del protagonista. Con una estética de arte oscuro y un enfoque de la introspección, promete una narrativa profunda y jugabilidad emocionalmente resonante. Luego de estos anuncios vienen los descuentos. La lista de esta semana la lideran juegos triple A de terceras compañías a muy buen precio. Así que no te los puedes perder. Empezamos con Near Autónoma The End of the Georgia Edition, el cual tiene su mejor precio en la tienda de Brasil seguido por Colombia con un 50% de descuento. Juegazo RPG de acción y ciencia ficción. En un futuro distópico, los androides luchan contra las máquinas que han tomado el control del planeta. El juego sigue la historia de los androides 2B, 9S y A2, mientras descubren verdades inquietantes sobre su mundo y su propósito. El título combina combates en tiempo real con un sistema de hackeo y disparos en tercera persona. El juego ofrece múltiples finales que dependen de las decisiones y los eventos a lo largo de la historia. El título es para un solo jugador, está en español. Tiene un peso de 11 gigabytes en Play Shop, promete más de 37 horas de juego y el descuento está disponible hasta el 1 de octubre del 2024. Ori and the Blind Forest Definitive Edition, el cual tiene su mejor precio en la tienda de Perú, seguido por Brasil con un 60% de descuento. Título de plataforma metroidvania, donde eres Ori, un pequeño espíritu que debe restaurar la paz y la luz en su bosque hogar, después de que una fuerza oscura lo consume. El juego toca temas de sacrificio, pérdida y esperanza. Su mecánica se centra en la exploración y la resolución de acertijos, además de combates ágiles y plataformas precisas. Reconocido por su bellísimo arte, su narrativo emocional y una banda sonora que acompaña perfectamente la atmósfera melancólica del juego. El título es para un solo jugador, está en español. Tiene un peso de 3,5 gigabytes en la eShop, promete más de 11 horas de juego y el descuento está disponible hasta el 27 de septiembre del 2024. Ori and the Wild of the Wisp, el cual tiene su mejor precio en la tienda de Perú, seguido por Colombia con un 60% de descuento. Seguimos con esta hermosa secuela, también título de plataforma y metroidvania. Continúas la historia de Ori, un pequeño espíritu guardián quien debe embarcarse en una misión para descubrir su destino y salvar su tierra de una amenaza oscura. La historia se motiva y se centra en el sacrificio y la redención. Combina plataformas con exploración en un entorno de metroidvania. Los jugadores deben desbloquear nuevas habilidades para avanzar y resolver puzzles ambientales. El título es para un solo jugador, está en español. Tiene un peso de 4,3 gigabytes en la eShop, promete más de 15 horas de juego y el descuento está disponible hasta el 27 de septiembre del 2024. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos como arroba amado games, seguirnos en nuestro canal de Twitch y darle like a este video y suscribirte si te gusta nuestro contenido. Gangazo de la semana Christales tiene su mejor precio en la tienda de Perú, seguido por Colombia con un 90% de descuento. Un juego JRPG clásico de aventura serás Chris Bell, una joven con poderes para manipular el tiempo, quien se debe enfrentar a una fuerza malvada que amenaza su mundo. A lo largo de su viaje, Chris Bell tendrá la capacidad de alternar entre el pasado, presente y futuro para resolver problemas y derrotar enemigos. El sistema de combate por turnos combina el manejo del tiempo, donde también podrás enviar enemigos al pasado o al futuro, afectando sus habilidades y atributos. Además, las decisiones que tomes cambiarán el rumbo de la historia. El juego es para un solo jugador, está en español. Tiene un peso de 3,4 gigabytes en la eShop, promete más de 25 horas de juego y su descuento está disponible hasta el 30 de septiembre del 2024. Batman Arkham Trilogy. Tiene su mejor precio en la tienda de México, seguido por Brasil con un 50% de descuento. Juego de acción, aventura y sigilo. Enfréntate a los infames supervillanos de DC, El Guasón, Espantapájaros, Hiedra Venenosa y más en Batman Arkham Asilo. Por otro lado, enfréntate a las sombras del mundo abierto en Batman Arkham City, el nuevo hogar de máxima seguridad para los maleantes, gángster y mentes maestras criminales. Y por último, en Batman Arkham Knight, recorre las calles de Gotham y enfrenta a la máxima amenaza en la épica conclusión de la trilogía. Los juegos son para un solo jugador, están en español y pesan más de 48,6 gigabytes en la eShop, promete más de 50 horas de juego en total y el descuento está disponible hasta el 30 de septiembre del 2024. Red Dead Redemption. Tiene su mejor precio en la tienda de Brasil, seguido por Estados Unidos con un 30% de descuento. Título de aventura, acción y mundo abierto, te pones en los pies de John Marston, un ex fragido, quien es forzado a trabajar para el gobierno para cazar a los miembros de su antigua pandilla. Inventado en el salvaje oeste, Marston debe enfrentarse a bandidos, cazadores de recompensas y agentes del gobierno mientras intenta salvar a su familia. Combina combates en tercera persona con un vasto mundo abierto, donde los jugadores pueden cazar, montar a caballo, realizar misiones secundarias y enfrentarse a vuelos clásicos del oeste. Títulos para un solo jugador, está en español. Tiene un peso de 11,6 gigabytes en la eShop. El juego promete más de 26 horas de juego en su nueva historia y el descuento está disponible hasta el 2 de octubre del 2024. TOEM tiene su mejor precio en la tienda de Colombia, seguido por Estados Unidos con un 80% de descuento. Un juegazo indie de aventura y fotografía. En este juego adorable y relajante, los jugadores viajan por un mundo monocromático para descubrir secretos y resolver puzzles tomando fotografías. El objetivo es capturar una foto de un fenómeno llamado TOEM. Es un título de exploración no violento, donde la mecánica principal es la fotografía. Los jugadores deben ayudar a los NPC en sus misiones tomando fotos de elementos específicos o resolviendo acertijos a través de la perspectiva. El título es para un solo jugador, está en español. Tiene un peso de 523 megabytes en la eShop. Promete más de 7 horas de juego en su modo historia y el descuento está disponible hasta el 27 de septiembre del 2024. DESCUENTO RECOMENDADO DE LA SEMANA CRASH BANDICOOT CRASH ANIVERSITY BUNDLE El cual tiene su mejor precio en la tienda de Brasil seguido por Estados Unidos con un 60% de descuento. Tenemos un grupo de juegos perfecto para los amantes de CRASH. Este bundle incluye los juegos más icónicos de la saga. CRASH BANDICOOT, los tres juegos de la trilogía original en versión remake. CRASH BANDICOOT 4 IT'S ABOUT TIME. La trama sigue las aventuras de CRASH en su lucha contra el malvado Dr. Neo Cortex, recorriendo mundos y enfrentándose a desafíos temporales con un nivel de dificultad bastante alto. CRASH TEAM RACY, el clásico juego de carreras remasterizado con grandes gráficas y nuevo contenido. Estos juegos los puedes comprar de manera separada en las mismas tiendas. Los juegos están en español y prometen, entre todos, más de 120 horas de juego. Su descuento está disponible hasta el 25 de septiembre del 2024. Recuerda comentar qué juegos te gustaría ver en promoción para la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo domingo.